Me gusta si te quiero desde que te conocí No sé de mis amigos por andar pensando en ti No botas que te tenga en sueños atrevidos Te apuesto lo que quieras que a ti te pasa lo mismo No digas que me odias, no te hagas del rogar Si te ganan los nervios ni las sabes despistar Porque a donde yo vaya tú tienes que llegar Te apuesto lo que quieras que no es casualidad Sé que me tienes ganas de adarte por vencida No digas que me odias ni te hagas la ofendida Te apuesto que deseas salir conmigo un día Que te pierde el respeto y te llene de caricias Te apuesto lo que quieras que si me das un beso No tienes que morirte para pisar el cielo Te apuesto que no existe quien te quiera más que yo Porque no ha nacido y su mamá ya se murió Se que me tienes ganas de adarte por vencida Se que me tienes ganas de adarte por vencida Te apuesto lo que quieras que no es casualidad Te apuesto lo que quieras que si me das un beso No tienes que morirte para pisar el cielo Te apuesto lo que no existe quien te quiera más que yo Porque no ha nacido y su mamá ya se murió Porque no ha nacido y su mamá ya se murió